El Hotel Bandeirante se encuentra en Río de Janeiro, a dos calles de la playa de Copacabana y ofrece piscina en la azotea y habitaciones con aire acondicionado. Además, cuenta con gimnasio, sauna y conexión wifi gratuita. Este hotel de tres estrellas presenta una decoración hermosa de estilo contemporáneo. Los alojamientos son amplios y luminosos y disponen de baño moderno, televisión por cable, teléfono y minibar. Se ofrece servicio de habitaciones. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet con frutas tropicales variadas, zumos, panes y pasteles en una zona acogedora decorada con cuadros clásicos. También se ofrecen platos brasileños a la carta para el almuerzo y la cena y el bar prepara bebidas exóticas. El Bandeirantes está a tres calles de la estación de Metro Siqueira Campos, que permite acceder fácilmente a otras zonas de Río de Janeiro. Se encuentra a 10 minutos en metro de la playa de Ipanema y a 7 kilómetros del Pan de Azúcar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com